Y tengo una mirada, eso que en lo oscuro solo puedes ver No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora Hay tantas ganas, no sé controlar, yo solo quiero volver Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré Y si me sigues yo a ti te sigo, donde quieras llévame Así es que tú dame tus besos, no lo pienses, pésame Y si me dices baila conmigo Y cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios y frisas Y cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me dañe la cabeza Sé que a ti te gustan mis labios y frisas Ay, 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 yeah La letra fluye como el aire Ay, 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 yeah Y si me dices baila conmigo Y si me sigues yo a ti te sigo Ay, 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 ay La letra fluye como el aire Tu lado de los besos, no lo pienses, pésame Y si me dices baila conmigo Ay, 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 ay Y cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me pisa en cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de prisa Y cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú besas, me pisa en cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de prisa, baby Muchas gracias